En estos tiempos de crisis hay un comercio en Calamocha que ante la crisis pone buena cara y se planta con la subida del IVA. Aquí en Electrónica Meléndez tomamos medidas anticrisis y no vamos a subir el IVA, nos negamos a subir el IVA. En este establecimiento calamochino ponen buena cara al mal tiempo y mantienen sus precios exactamente igual que antes y no solo eso, sino que además apuestan por mantener contentos a sus clientes dando una sorpresa con su compra. No solo nos subimos el IVA, sino que además con tus compras regalamos un dinerillo extra. Por ejemplo, si te compras un frigorífico, pues te llevarías 25 eurillos para que te compraras otra cosa. Y es que en estos momentos no hay mejor manera de que acabar el verano que dándose un caprichillo. Con ese dinerillo extra lo que podemos hacer es darnos un capricho, que con esto de la crisis hace mucho que no nos damos caprichillos. Por eso, si está pensando en cambiar electrodomésticos o comprar una nueva televisión, se puede acercar a Electrónica Meléndez en Calamocha.